para el verso con los jóvenes Gonzalo Escudero y Augusto Arias y formó parte del grupo literario La Idea. También viajó a Europa, donde estudió filosofía y letras en Barcelona. También viajó a España, Francia, que también recibió por algún tiempo en Inglaterra y Alemania. A su retorno ejerció la función pública posteriormente. Fue designado el ministro de Relaciones Exteriores. Ya. Su carrera literaria fue. En poemas se posicionaba más al creacionismo, doctrina literaria iberoamericana que propugnaba la autonomía de la composición poética y la compleja libertad de la creativa. Gracias a sus viajes como diplomático ecuatoriano, su obra ganó en sobriedad extensiva y evolucionó hacia un singular forma de universidad poética. En 1930 escribió boletines de Martier y Tierra, obra escrita bajo la influencia de las vanguardias hispanoamericanas del periodo. Gracias a la metáfora del viaje marino, su carrera empieza a crear poesía, una sensación de un liberalismo que, si bien al principio es geográfico, pronto produce un redimensionamiento del lugar geográfico como un sitio de iniciación del arte poético de 1945, que acaba conjugar una proclama de la Tierra junto a la posición de un liberalismo cósmico. El poema da título del libro insiste en esta línea de impresiones meteorográficas ligadas a la Tierra. Y estos son algunos de los libros que escribió, de las poesías que escribió. En las cuales están Estante Inestable, de 1922, La Guirnalda del Silencio, de 1926, Boletín de Mar y Tierra, de 1930, El Tiempo Manual, de 1935, La Hora de las Ventanas Iluminadas, de 1937, Biografía para Uso de los Pájaros, de 1937, El País Secreto, de 1940, Microgramas, de 1940, igualmente, El Lugar de Origen, de 1945, El Visitante de Niebla y Otros Poemas, de 1947, Familia de la Noche, de 1953, Floresta de los Guacamayos, de 1964, Invocación Terreno, de 1972. Muchas gracias. Les decía yo que para finalizar esta parte, en este caso, antes de tomar en cuenta la biografía de Jorge Carrera Andrade y para poder separar de manera adecuada todas las otras que hemos visto que se refieren al realismo en sí como escuela, y como Jorge Carrera Andrade es un autor vanguardista, entonces la van a poner en resumen, pero poniendo aquí un subtítulo de autor vanguardista para tomarlo en cuenta, ¿sí? ¿Ya? Listo. Me decían que en este caso necesitaban ver el, donde, donde grabé en este caso la, la primera, las primeras exposiciones, ¿no? Si vemos ahí, ¿no? La pantalla. Ahí están todos los videos de todas las clases, ¿no? Ahorita voy a ponerles el link de solo de exactamente de su video. Y ya, es esta de aquí. Igual está grabado en dos partes porque se hicieron, hay dos videos sobre las exposiciones del día. Sí, se sube enseguida de lo que terminamos clases, ¿sí? Ahí pueden encontrar todas las demás. Y obviamente hoy voy a subir. Jorge, ¿cómo es que se llama su canal? ¿Cómo se llama su canal? Con mi nombre, Rafael Leonardo Buitrón Proaño. Correcto, completo. Lisen, ese link va a subir al IDUCAI. ¿Para qué quieres subir, suba este link al IDUCAI? Están grabadas ahí las exposiciones. Ay, es que está ahí de su canal, Lisen. Este es mi canal propio, no puedo yo subir esto al IDUCAI. Listo, entonces ya está ahí el enlace. Veamos, antes de seguir avanzando con la lectura de comandad, veamos lo que es un foro grupal para tomar en cuenta el por qué. Estamos haciendo esta actividad. Gracias. Gracias. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el saber sobre la técnica de comunicación, el foro. Comencemos. El foro es una técnica de comunicación en la cual un grupo de personas se reúne para conversar e intercambiar sus ideas y opiniones sobre un tema, hecho o problema específico. En un foro se cuenta con tres participantes, el moderador, los expositores y el auditorio. El moderador, llamado también coordinador o presidente, es el encargado de abrir la sesión, presentar el tema y a los expositores participantes, delimitar el tiempo de la reunión, explicar con precisión el asunto a discutir, así como los objetivos y las normas de participación, velar por el cumplimiento de dichas normas, darles la palabra a los expositores, ordenar y estimular la discusión, presentar las conclusiones, cerrar la sesión y agradecer a los participantes. Los expositores se encargan de preparar su intervención, participar en la conversación, comentar o complementar las respuestas de los otros expositores y responder las preguntas formuladas por el público. El auditorio o público participa activamente, primero escuchando a los expositores y luego formulándoles preguntas o expresando sus opiniones respecto al tema. En ocasiones se puede contar con un cuarto participante que es el relator o secretario, quien tiene como... Listo, en el foro que nosotros vamos a hacer de manera virtual, ¿quién tiene el labor de auditorio? ¿De auditorio? ¿A qué se refiere? Ustedes, 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 ustedes en este caso. El público que va a participar dentro del foro son ustedes, cada uno. Yo hago de público ya. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ustedes son los, 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 el auditorio del, del, del foro, ¿ya? Yo soy el moderador. ¿Quién viene a ser el expositor en sí con este foro? La página. Ahí está mi moderación, porque lo que hago yo es un análisis, una moderación. Listo, 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 Listo. Escucho, señor, señor Freire. No sería el, ¿cómo se llama este el? El, el, ¿cuál se me fue el nombre? Juan León Mera, el autor de la obra, si es que pensó en eso, está bien. ¿Sí? El autor de la obra vendría a ser el expositor. ¿Sí? Porque ustedes están leyendo o como si fuera una exposición directamente de lo que él escribió. Entonces, obviamente la exposición sería de comandar y del, del tema. ¿Sí? Ahí. Virtual, ¿no? Se lee ahí. ¿Sí? Sí, Listo. Ya, Melanie, por favor, puede ser que me leas lo que está ahí en el foro virtual. Leo. Sí. Ya. El foro virtual es un centro de discusión acerca de un tema en particular que concentra opiniones de muchas personas de distintos lugares en forma asincrónica. Esto último significa que la comunicación entre las personas se da sin necesidad de que éstas se encuentren usando la plataforma de manera simultánea. Cada persona que se conecte independientemente del momento tendrá acceso a los mensajes que queden registrados en la temática del objeto de discusión. La participación en un foro de discusión virtual permite compartir reflexiones, búsquedas y hallazgos, así como solucionar problemas mediante las respuestas a las preguntas generadoras de discusión. Listo. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo en la actividad es un foro grupal, pero de manera virtual. Que puede ser que no lo que la diferencia a un foro en un momento y un horario es el hecho de que ahí hay un límite de horas de participación. O sea, se participa esa hora donde se hace la exposición y punto, se acabó, pero las opiniones en este capso son asincrónicas. Se pueden opinar en cualquier momento y el foro queda abierto para eso. Sí, sí, ya comenté, sí está bien lo que comenté. No voy a revisar enseguida porque me toca probar primero, Paola. A ver, en todo caso, les vuelvo a poner el enlace y tomen a consideración igual, antes de comentar este pequeño análisis que yo hago antes de como moderación del texto. Sí. Ya. Ese enlace, en cambio, sirve para la actividad que tienen que hacer hasta el día lunes como máximo, ¿no? Sí. Ya. Vamos a seguir leyendo el texto, por favor. Vamos. O sea, Liz, en una pregunta, ¿tenemos que comentar y qué después que tenemos que hacer en el blog? Solo comentar. Solo comentar. Ya. Gracias, Liz. Si en la perspectiva pueden poner una opinión adicional sobre la elección del plan lector, que les ha parecido los libros de una vez, los primeros dos que han leído, y me dan un pensamiento general de que si se están tomando bien las decisiones en lo que se refiere a la elección de los libros, a mí me dan un pensamiento, me dan a mí, en este caso, formas de ver si es que para las próximas elecciones que se hagan los siguientes años, ¿no? Entonces, si ustedes quieren poner ahí también un pensamiento, una perspectiva sobre la decisión de los libros, de manera general, eso también sirve dentro del blog. Gracias. 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 El 10 sí pasaron ustedes, ¿no? Desde el 11 tengo que comenzar. Ya. Ya. Ahí está, fatal árbitro, ¿no? Mario, por favor, comienza usted. La lectura. Sí, me escucha ahí, señor Alcócer. Ya se fue. Nayeli, puede ser que siga usted. No durmió, Lizen. Está durmiendo. No sé, ya. Yo, Lizen. Siga. Fatal árbitro, la ira del viejo de la cabeza de nieve estalló de nuevo contra Kumanda por haber mostrado, de nuevo, también, su afecto al extranjero que él detestaba. Allá va a ser excitado por el licor y los denuestos y amenazas contra la joven fueron mayores. Tres veces alzó la masa para descargarla sobre ella. Tres veces le enderezó al pecho de la aguda pica. Furioso como un saino herido. Mira, le decía, te has hecho aborrecible como los blancos y rogaré tus sesos y no dejaré gota de sangre en tus venas. Necia y loca. Amas a ese vil extranjero y no sabes que con tu amor le preparas la muerte. Él caerá y tú caerás con él. Sí, yo os echaré a tierra como corta y derriba el árbol del leñador. Te has vuelto como el blanco objeto de la venganza, del terrible Tongana y esa venganza se... Sí, sí, ama al extranjero y mátale. Júntate con él y con él muere. A pobre moza demente, pobre Kumanda, no sabes que tu muerte será sabrosa para mí. No sabes que delante de tu cadáver he de beber chicha de yuca en el cráneo de tu amante. Sí, morirás también. ¿Por qué no te he matado antes de ahora? ¿Por qué no lo hago hoy? Estamos en una fiesta y... ¿Qué dice? Aguarmaki y los paloras más. ¿Sigo? Sí, terminamos. Tras esta reticencia de amenaza, se siguió con el corazón del viejo furioso, un juramento que confirmaba para sí cuánto acababa de expresar y que lo manifestó a su hija alzando una mano y mostrándole la palma. Como quien dice, aguarda y ya verás. Dani. Señor Moya. Pona lloraba, sus hijos temblaban. Perdón, Liz. Perdón, estamos. Pona lloraba, sus hijos temblaban. Ahí estaba, Lizen. Sí, ahí estaba. Sí. Los niños se habían ocultado, llenos de terror entre los trastos volcados en el aposento. Solo como andaba, noble y activa en medio de su pena y cuidado. Tenía en junto los ojos y de cuando en cuando dirigía a su padre miradas de glacial indiferencia. Sí. Siga, su compañera leyó una hoja y usted le da un párrafo. Siga. A ver, padre mío, dijo al fin por todas respuestas a las increpaciones y amenazas de Tongana. Tus canas son el respeto de tus hijos y tus palabras son sagradas. Órdenes para ello. Tu hija soy. Puedes quitarme la vida que me diste, pero con ello no creas que me harás mal. Ninguno. ¿Acaso matar a un desdichado es castigarle? Iba a retirarse, pero el viejo la detuvo de un brazo con rudeza, diciéndole, espera, oblígala a permanecer en pie. Mientras, con la mente, pensativo, la diestra apoyada en su masa de cocobolo, claveteada de colmillos de saino y la siniestra cerrada y los labios apretados. Parecía un victimario, indeciso, entre descargas o no, el golpe sobre la víctima. Al cabo de algunos minutos de cavilación, tira a un lado la masa, se golpea la frente con la mano, murmura. Está bien, enseguida apura una buena porción de licor y dice a todos, venid, seguidme. Y haciendo de la mano a comandar, se la lleva a la cabaña del jefe de la fiesta. Y a Guarmar, bastante ebrio también, ya se rodeado de los principales guerreros de las diversas tribus. Todos conversan a un tiempo, pues, donde escasea el juicio abundante. Las palabras quien ensalza las hazañas del anciano. Huracán, quien habla de su propio valor, quien recuerda el heroísmo de los jefes muertos, quien, en fin, somete discusión a algún problema bélico. Ni faltan salvajes que solo sueltan algunos monosílabos, porque el de su cabeza no lo consiste más. Y aún, algunos hay que derribar, derribados de sus bancos o arremadas las cabezas, en sus aljabas y en forzadas posturas. Duermen, duermen el pesado y torpe sueño de los veodes. Por fuera no cesa el monotono, son de los tamboriles y pífanos, y se oyen cuando ruidosas carcajadas, entre blasfemias y juramentos, voces pendencias. Llamores de mujeres y agudos lloros de niños, que compiten con los derechos, con los desacordes pitos. Todo anuncia que el rústico y festín ha llegado a su colmo. Termina de una vez. Tongana, he recibido con agasaco, pero sin ninguna ceremonia de parte del jefe y sus compañeros. Preséntale licor de yuca, pero rechazándolo, suavemente dice a Yawarmaki. Hermano y amigo, no me exiges que beba antes de haberme ido, de oído. Nunca me opongo, contesta el jefe, al que cree de mis hermanos lo que me enviaron mensajeros con tendemas amarillos. ¿Qué me quieres, Tongana? Háblame con libertad. Wendy, siga, por favor. Ya. Ya, ahí. Tú eres gran curaca, gran jefe de las fiestas, de las canadas, y querido de Dios bueno, y de los beneficios géneros. Los amigos te respetan y los enemigos te temen. Entre tus amigos me cuentan también. Yo que te envié mi hijo ceñido del tendema, de la paz y la fraternidad. La recibiste con bondad y desde entonces me llamas tu hermano. Y yo te doy el mismo título y mi familia te llama su padre. Oh, hermano Yawarmaki, ha llegado el momento en que necesito tu protección. Tú eres la palma grande y yo la palma chica. Como te digo muy bien, el mancebo del tendema de plumas doradas, cuando te hablo a nombre de la familia. Tongana. Escúchame. Pues benigno, cumanda, es hija mía. Tú has visto brillar y oí su hermosura y has admirado a las estrellas con que bate el remo y juega con la canola y las olas. Más la pobre joven, aconsejada tal vez por el malvado, Mungía, se ha hecho hoy digna de castigo y solo por su bondad ha podido salvarse. Y vive todavía un blanco, un extranjero, aborrecible de esos que allá atrás los montes han esclavizado a nuestros hermanos. Y que, sobre textos de religión, pretenden hacer otro tanto con los libres hijos del desierto. Ha hechizado el corazón de mi hija y ha sembrado en él la semilla de un loco amor. Y este mal, este oprobio de mi familia y de todas las tribus del oriente. Ha de evitarse con el castigo de entramos, entre ambos. Hermano, el de la cabeza de nieve y el corazón valeroso, interrumpe Yawarmaki a Tongana. Los días de la gran fiesta no son días de castigo, ya lo sabes. ¿Queréis por aventura que los genios beneficios se enojen con nosotros? Comandado Bromán, si bien es de los jóvenes amar y ser amados, y el amor no es malo en ningún corazón. Pero nosotros castigando de muerte a una virgen consagrada a las ceremonias del lago. Y a un extranjero cualquiera que sea, que no nos ha acompañado como amigos, nos daríamos mucho más criminales. Oh hermano Yawarmaki, jefe de los jefes, tus palabras son las de un sabio hechicero, y tus razones vencen como tu masa y tu pita. No castigues, pues, ni a mi hija ni al extranjero. Más sepáralos. Soy dueño de la suerte de comanda, y quiero ponerle en sus manos. Tú, padre de los bravos palores, me dijiste que nada teme y que lo espere todo. Mugía, me maté, si he olvidado mi promesa. ¿Qué deseas, Tongana, hermano mío? Que te dignes, señora, comandar los brazaletes de la culebra verde y el cinto de esposa. Y sea último de las tuyas. ¿Tongana, Tongana, amigo? Exclame la anciana. Curaca rebosando de gozo. Ahora sí, es tiempo de que bebas las últimas gotas de licor de yuca que te ofrecí cuando viniste a mi presencia. Apúrale, apúrale. El viejo, Tangana, bebe y luego dice, el gran jefe me ha escuchado y yo he obedecido. Curaca de la cabeza de nieve, hermano y amigo, añade Yawarmaki, sabe que sin embargo de haber perdido con los años bastantes fuerzas, y de que no puede andar con los montes a casa de culebra verde, y del precio tallo para labrar los brazaletes y collares. De una novia, en mi pensamiento estaba ya a ser de comandar mi séptima esposa. Solo aguardaba que transcurrieran los días sagrados para hablarle de ella y presentar las prendas de unión. Más parece que has metido la mano en mi pecho y me has sacado cuando en él tenía oculto. Oh, ¿acaso te he descubierto mi secreto, la insigne hechicera de tu esposa? Sea como fuera, tu pensamiento me es grato. Respetaré a la Virgen de las Flores hasta que la noche trague el último pedacillo de la Madre Luna. Más al día siguiente de esto, tu mandad será mi mujer, y el buen Dios y los buenos genios no se enojarán. Y el monjía triunfará. Sigo. Ya le termino yo. Oh, grande hermano, y quien podrá agradecer bastante el beneficio que no ofreces, pero que mi hija vive desde hoy a tu sombra, aquel extranjero, no vuelve a atentaría a los odiosos blancos, cumplan los jóvenes inexpertas la miel de la risonja y los engañan fácilmente. No da temas en adelante. Tongana, hermano mío, al oír el nombre de guerrero y las manos sangrientas de blanco temblarán. Venga, comandá, dice entonces Tongana, y conozca a su dueño y protector. La joven se hallaba cabizbaja y silenciosa tras su padre, escuchando la indignación como disponía de su futura suerte. El viejo de la cabeza de nieve la tomaba de la mano y le obligaba a la persona delante diciéndole, hija del gran jefe, todos los tibus y aguarmaki se han dignado a coger mis palabras. Guárdalas en su pecho. Vas, pues, a ver su esposa. Y desde hoy, aún antes que le ciña la faja del matrimonio y los glasaletes de la culebra verde, vivirás en su sombra y formarás parte de su familia. Y junto a sus otras mujeres preparas la bebida yuca, asarás la carne para el alimento y tendrás las pieles de su lecho. El licor ha hecho lo cual es el anciano jefe, y por eso el irresistible y atractivo del joven deja de escapar sus labios y quizá por primera vez en su vida da una frase de cariño y dice, Linda virgen de las flores, oh comandá, tu padre me ha dicho con palabras dulces. Acerca de ti que me has aguardado en mi corazón, vas a ser el primer día después de muerta la madre luna, la séptima esposa del jefe de los jefes, curaca de los paroles. Aunque yo no soy joven, me esforzaré en agradarte y te daré un bello adorno de huesos de tallo. Si no puedo presentar uno nuevo, te daré dos, arrancaré mis enemigos, pues si es difícil de cazar, el tallo de huesos preciosos es muy fácil para mí derribar un par de enemigos y arrebatarles las vías pendientes de sus armas. Te daré también la más de los adornos dichos de muchas y lindas sartas de jaboncillos partidos simientes de copal, dientes de micos y dos cintos de paja con labores de alas y moscadones, dos vestidos que hechos a mano, dos segundas cortes del yamancha y será fácil. Oco, mandaya gualmaquio, poderosa, te lo aseguro. ¿Ya? ¿Se entiende? Es un riángulo amoroso, Lizen. ¿Se podría decir algo así? A ver, aquí la historia principal es una novela sentimental, fuera de toda la historia de lo que hemos analizado, el realismo, Comandá es una novela sentimental, sino que el amor de Carlos y Comandá no se puede dar, porque él es un blanco y ella es una indígena, sino que en esta parte de aquí lo que se muestra es que los indígenas, en este caso indignados por el hecho de que de la morida de Comandá con Carlos, lo que hacen es obligarla a casar de alguna manera con un viejo que ya tenía varias esposas y era parte de la tribu, ¿sí? Y se hace un ritual por el cual, en este caso, su papá designa a él como su esposo, ¿sí? Más o menos es así como está puesta en esta parte de la historia, ¿sí? Entonces se ve el asunto de las supersticiones y todo el tema, pero obviamente el relato sentimental, el amor imposible que se da dentro del conflicto es entre Carlos y Comandá, ¿sí? Que es la historia general, ¿sí? Díganme, Paula. Pedófilos son esos, pedófilos. ¿Cómo puede casarse con uno de siete esposas? Ni uno consigue nada y ya están con siete esposas. ¿Qué será? Estamos hablando de la antigüedad y estamos hablando de, o sea, en este caso, costumbres de las tribus, ¿sí? Ah, yo pensé que se podía casar con cuatro esposas en la antigüedad y me quedé así. No, o sea, es una costumbre de las tribus. O sea, es como en este caso, los árabes conservan ese tipo de... de costumbre desde la antigüedad por razones de, en este caso, costumbres machistas que ellos mismos han tenido. O sea, los indígenas de aquí se nota que tienen costumbres machistas hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, obviamente, en la... en esos tiempos tenían esas costumbres de que los considerados, en este caso, jefes o chamanes tenían posibilidad de casarse con una o más esposa. Entonces, ya vienen dadas a las costumbres y creencias y supersticiones de cada una de las tribus que está tomada en cuenta dentro de esta historia. Sí, ya. Ahora, nos quedamos ahí. Vamos a... Ustedes pueden avanzar hasta el capítulo 12 y yo les tomo la lección de la próxima semana hasta el capítulo 12. ¿Quedemos en eso? Sí, incluido el capítulo 12. Ya le dicen. Desde el capítulo 1 hasta el 12, ¿verdad? Sí, de capítulo 1 hasta el 12. Con eso repasan todo eso para tomarles el bienes de ese control de lectura. ¿Sí? Muchísimas gracias. Listo, Stai. Gracias, Stai. Listo, Stai. Listo, Listo. Listo, Listo. Listo, Listo.